Muy buenas mi gente linda, ¿qué tal estáis? Hoy estamos por Primar y me adentro en la zona de pijama de esos pijamas tan bonitos que tiene Primar en una de las secciones, no son los más normales, son los más bonitos y bueno, comenzamos con este camisón, este camisón precioso que tiene un precio de 14 euros ojo, está increíble el precio, mirad qué colorido, qué floral, es de satén y bueno, tiene incluso la formita del pecho vamos, me ha fascinado cuando lo he visto, no tiene nada de nido de abeja por la parte de atrás ni de nada ni las tiras regulables, me encantan luego también por aquí tenemos unos sujetadores en color piel y que son de verdad suaves, no, mega mega suaves y en los laterales tiene un encaje muy bonito, las tiras son regulables y el precio, vamos a ver si lo vemos por aquí, a 3,50, o sea, fantástico por aquí tenemos los pantalones de pijama, lencero, exactamente igual que acabamos de ver de lo que es el camisón a un precio de 12 euros la cintura es elástica y bueno, tiene bolsillos en ambos laterales y a mí estos pijamas es que me parecen tan bonitos, tan suaves, tan cómodos, tan elegantes de verdad tan sueltitos, que me ha gustado mucho, mucho, mucho y por eso lo enseño porque son pijamas que suelen salir lo mismo que los normales y oye, que da gusto de verlos bueno, por aquí tenemos la parte de arriba este es exactamente como el camisón, pero lo que es en blusa tiene un precio de 7 euros, de verdad, súper bien el precio y queda puesto como un corpiño, precioso y luego tenemos el pantalón en corto también o sea, podemos llevar el pantaloncito largo con esta blusa o podemos llevar el corto a un precio de 7 euros este no cede absolutamente nada así que yo lo digo para que lo sepáis y también viene la bata una bata mega larguísima pero bueno, hay un detalle que me ha gustado mucho y son las mangas las mangas tienen un vuelo así como efecto campanado así como campana me encantan y bueno, es que no me puede parecer más bonito de verdad y su precio es de 18 euros con lo cual también está súper, súper bien bueno, aquí tenéis, ya sabéis para conjugar, súper, súper bien y como nos faltaba, pues bueno la blusita de manga larga, botonada que bueno, la podemos también poner con el pantalón largo pero también con el corto, que con el corto también queda súper bien a 12 euros es su precio y bueno, me ha fascinado todo lo que es esta parte de aquí floral mirad qué bonito es, qué lindo bueno, vámonos ahora a este otro set de pijama lencero que ha llegado este es en blanco con estampados en negro y bueno, este es el camisón el camisón es muy bonito también como veis tiene un escote en pico su precio es de 12 euros y aquí las tiras sí son regulables y tiene un poquito de elástico en la zona de detrás por si, bueno, pues tenemos a lo mejor un poquito de pecho pues oye, eso ayuda a que no te quede tan ajustado la verdad que es súper mono por aquí tenemos la bata a conjunto 18 euros la bata es monísima, de verdad súper larga esta no tiene las mangas acampanadas las tiene anchísimas de estas que quedan así súper sueltas glamurosas me fascina me fascina se nota, se nota y por aquí vamos a ver ahora lo que es la blusa pequeña esta por ejemplo no tiene la misma forma que el que vimos en floral no tiene esa forma de corpiño sino de una blusita de pijama de satén normal escote en pico sí que tiene ese poquito de elástico en la parte de detrás y las tiras también son regulables tiene un precio vamos a ver de 7 euros que está estupendamente bien y por aquí tenemos el pantalón corto me encanta cintura súper elástica vale esta cintita que veis en el centro que es como para ajustarlo más eso es de decoración se me ha salido el pijama de la pecha pero no hay problema porque yo ahora lo coloco como siempre 7 euros y por si no os habíais fijado la parte de blanco la parte de abajo perdón tiene el mismo estampado pero al revés es decir todo es negro y el estampado es blanco tiene bolsillos en ambos laterales cosa que me parece fantástico porque a mí los pijamas que tienen bolsillos me súper encantan y falta evidentemente la blusa de manguita larga toda botonada y las mangas aquí son un poquito sueltitas pero no tanto como la de la bata la de la bata es bastante anchísima y me encanta y tiene un precio de 12 euros también tenemos el pantalón largo que se me iba a escapar pero dije no, no te me vas a escapar bueno como os dije la cinta que va en el centro así como para ajustar es de decoración es bastante anchito cintura súper elástica bolsillos en ambos laterales y la verdad que estos conjuntos de satén que han llegado me han parecido preciosos preciosos habrá gente que se los quiera comprar todo pantalón largo pantalón corto por cierto el pantalón del largo es de 12 euros o independiente bueno chicas vámonos a la parte de ropita interior mirad este color qué bonito este marrón tan precioso es sin aro que sé que a muchas os gustan las cositas sin aro yo primero y el precio de este conjunto es de 6 euros me encanta porque la braguita es de braguita alta y la parte de atrás así como un poquito más recortadita pero no tanto y luego tenemos exactamente el mismo modelo también por 6 euros pero es transparente la parte del sujetador es toda transparente es muy sexy y tenemos pantalón pantalón largo en este color marroncito no llega a ser un chocolate más bien es un marrón muy suavito como estáis viendo y por aquí tenemos pues bueno otros conjuntos que salen bastante conjuntos de ropa interior oye que 6 euros sujetador y braga están súper bien sin aros también este es más de este es más no este es de tanga y tenéis todas las tallas de todo lo que os estoy enseñando y por aquí tenemos la blusita larga de botones que también me gusta bueno pasamos a la parte clara todo lo que vais a ver es exactamente igual lo que ha llegado en diferentes tonalidades como veis mirad por ejemplo a mí este en blanco me ha encantado así transparente porque queda no sé súper bonito yo me lo imagino en mi mente y mirad aquí lo que es la camisa de manga larga toda llena de botones y por aquí tenéis el conjunto totalmente elástico de tanga también han llegado calcetines calcetines de estos que son invisibles vale de estos súper cómodos a conjunto o sea viene si es en color marroncito pues en marrón si es en blanco en blanco y por aquí tenemos el color chocolate que a mí me encanta y me fascina el color chocolate vamos a darle la vueltita para que veáis que este por ejemplo es el conjunto de tanga todos los conjuntos de ropa interior sujetador y braga sale 6 euros independientemente de que sean transparentes que sea de tanga o que sea de braguita alta con lo cual genial y por aquí seguimos viendo ahora lo que es el conjunto de la parte del pijama y de la parte de la blusa que está por aquí también y bueno pues este este el de la braguita alta me encanta porque es más suave de verdad yo este no lo tengo pero si me han dicho personas que lo tienen que parece que no llevas nada puesto y también como no lo tenemos en negro pero hay una diferencia en el negro que ahora os voy a decir bueno pues los conjuntos como veis oye el transparente negro también me encanta y bueno como veis transparente más suave y más elástico mirad ahora la parte del pantalón es preciosa los lados los laterales son con encaje súper bonito y su precio es de 12 euros o sea es que es súper económico y súper lindo el pantalón súper caído así ajustadito pero con esa cintura elástica los calcetines y todo vienen igual la parte de los lados con encaje preciosos espero que os haya gustado y nos vemos muy prontito así ajustadito Gracias por ver el video.